Más allá de todo lo que pasó, las heridas y el dolor, lo difícil que será El sentar, el esperar, que los días pasen y que quieras escuchar Nada se termina por un error, podemos tratarnos bien Aceptarnos y aprender Nada está perdido para el amor, podemos tratarnos bien En el mar de la gente, siempre te va a dar los peces Siempre aquí te está Nada se termina por un error Podemos tratarnos bien, aceptarnos y aprender Nada está perdido para el amor, podemos tratarnos bien En el alma y en la piel Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te espero 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 El amor Y para el amor Y para el amor Es para el amor Podemos tratarnos bien Podemos tratarnos bien En el alma y en la piel En el alma y en la piel Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te voy a esperar ¡Itsamon quiero! ¡Supire, saliente! ¡Yo la rompé online! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Ya van a meter la chupita de la Nacters, al gozo de la Cruz, de la Cruz, si le gol el Piz en el club, Alacrón pone el Perino, ¡el Rilo Escapaco! No olvidas el dolor, lo difícil que será El sentar, el esperar, que los días pasen Y que quieras escuchar Nada se termina por un error Podemos tratarnos bien, aceptarnos y aprender Nada está perdido para el amor Podemos tratarnos bien, en el alma y en la piel Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero Nada se termina por un error Podemos tratarnos bien, aceptarnos y aprender Nada está perdido para el amor Podemos tratarnos bien, en el alma y en la piel Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero